La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación Municipal socializaron en el día de hoy el contrato de la alimentación escolar. Este beneficio será entregado a los estudiantes debido al programa de ración para preparar en casa por la pandemia del COVID-19. El alcalde de Arauca es el primero del departamento que ha tenido en cuenta este programa y que lo lleva continuamente. La Alcaldía de Arauca a través de la Secretaría de Educación Municipal socializó el programa de alimentación escolar para los estudiantes del municipio capital para el año 2021. El alcalde de Arauca es el primero del departamento de Arauca de garantizar este programa. Bueno, primero que todo decirles que me encuentro muy contento, muy complacido porque no sabía que es el único alcalde del departamento, que soy el único alcalde del departamento en que le estoy garantizando la alimentación escolar durante todo el año a los estudiantes de mi municipio. 8.431 niños se van a beneficiar de este programa de ración para preparar en casa. Tan pronto la autoridad competente nos diga que los niños pueden regresar a las aulas, estaremos les dando la merienda escolar que todos ya sabemos de qué se trata. Entonces, cada 20 días del calendario escolar se le estará dando una ración a cada niño durante todo el año escolar que termine en diciembre. Es una noticia muy satisfactoria. Aquí estuvo muy comprometido los entes de control que van a estar fiscalizando, supervisando, que se den los productos de mejor calidad y que lleguen a todos los niños en las mejores condiciones. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que la entrega de las reacciones para preparar en casa se realizará con la firma contratista y la interventoría. Es un trabajo coordinado que está haciendo la empresa contratista, hay una interventoría, estará muy pendiente la secretaria de Educación del municipio de Arauca. Yo también estaré, cada vez que cada establecimiento haga la entrega, estaré mirando, garantizando que se hagan las mejores condiciones y que llegue una intervención muy importante, un docente representante de un colegio. Que llegue esta ayuda, este alimento, llegue a los niños que verdaderamente necesitan, porque hay padres de familia que tienen la capacidad económica. Entonces es triste, decía este docente, que pagamos los impuestos, familias que no necesitan esta ayuda, esta alimentación, esta ración de alimento y sí le estamos quitando la oportunidad a un niño de población vulnerable que necesita este alimento para salir adelante. El burgomaestre dijo que la alimentación escolar del área rural es competencia de la gobernación de Arauca. Es competencia de la gobernación, el transporte escolar de la zona rural es competencia de la gobernación, la alimentación escolar de la zona rural es competencia de la gobernación. Yo no descarto la posibilidad de trabajar de la mano con el señor gobernador en el evento de que no se puedan cumplir, complacido porque apropiamos los recursos. Tengo conocimiento de que hay investigaciones por parte de los entes de control de mandatarios que no dejaron estos recursos. Entonces este es un asunto muy delicado. Como docente que soy, vi la importancia de apropiar los recursos. Hice un ejercicio importante con el secretario de planeación, el secretario de Hacienda y durante todo el año estos niños de población vulnerable, de población necesitada, tendrán esta ración para preparar en casa. La firma contratista ha sido objetiva y ha cumplido con la entrega de estas raciones a los estudiantes como lo exige la ley. Aquí un concepto objetivo, no subjetivo. Se establecieron unos pliegos de condiciones, son pliegos que se establecen a nivel nacional. La empresa contratista presentó la documentación, presentó las condiciones, se hizo la respectiva evaluación por los funcionarios de la administración municipal y la empresa contratista, pues ganó en francalí. La inversión que hace la alcaldía de Arauca es de 5 mil millones de pesos y beneficia a más de 8 mil estudiantes. La inversión es de más de 5 mil 400 millones de contratos, es decir, el porcentaje, lo que tengo claro es que son 8 mil 431 niños de 17 mil aproximadamente que tiene el municipio de Arauca. Queremos que sea más, vamos a ver cómo seguimos apropiando recursos el próximo año y es trabajar en equipo y beneficiar el mayor número de niños que sea posible. La socialización del programa de alimentación escolar se realizó en el gimnasio Santa Teresita donde asistieron los directores de las unidades educativas.